El amigo Jaime Gómez, quien como integrante de la Comisión Determinadora, fundamentará y motivará el plan y el proyecto de ley de ingresos para el municipio de Maldonado de Pequebrero, para el ejercicio fiscal 2009. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, me permito abundar y motivar el dictamen con proyecto de ley de ingresos del municipio de Maldonado de Pequebrero, para el ejercicio fiscal 2009. Con fecha 2 de diciembre del año en curso, el Pleno de la 59ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado, tomó conocimiento de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Maldonado de Pequebrero. El artículo 62, fracción tercera de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, establece los requisitos para la presentación por parte de los ayuntamientos ante el Honorable Congreso del Estado, en la iniciativa de ley de ingresos del municipio, habiendo cumplido el ayuntamiento en cita, en tiempo y forma, con lo mandatado. Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, analizamos la iniciativa de referencia y llegamos a la conclusión de que no existe un manifiesto incremento en el número de impuestos y derechos. Por otro lado, en la iniciativa de ley que nos ocupa, pudimos constatar que cumple con los principios de equidad, proporcionalidad, generalidad y justicia en el pago de las contribuciones, evitando la discrecionalidad de la autoridad en su aplicación y otorgando seguridad política a los contribuyentes. Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Hacienda determinamos la aprobación del presente dictamen que hoy ponemos a su consideración de cada uno de ustedes, compañeros y compañeras diputadas, solicitando en el caso específico su voto favorable. Gracias, diputado. Esta presidencia atenta a lo dispuesto en la función tercera del artículo 538 de la ley orgánica de todo el artículo 286, somente para su exclusión en lo general, el dictamen en desahogo por lo que se solicita a los ciudadanos diputados que les cien a hacer uso de la palabra, guardando el conocimiento de esta presidencia para abordar las estadounidenses. En virtud de que no haya valores inscritos, se somete a consideración de esta escenario para su aprobación en lo general, el dictamen con proyectos de ley de antecedentes. Esta presidencia informa a la Asamblea que, con fundamento en el artículo 152, tracción segunda, inciso B de la ley orgánica del Poder Administrativo Antiguo, la votación será de manera nominal, iniciando con los diputados y ciudadanos al lado derecho de esta presidencia, por lo que les solicito que acosar, mencionen su apellido y el sentido de su voto, e incluyen los diputados secretarios, tomen la contabilidad de la votación y pongan los diputados de la misma. Gómez Magalda, Guadalupe, a favor. Güeches, a favor. Futilio Gitero, a favor. Soto Ramos, a favor. Loretigo Cruz, a favor. Ramos, a favor. Pobrigo, a favor. Macero Rocha, a favor. Salgado, a favor. Rubén Valenzo, a favor. Moreno Arcos, a favor. Reyes Toscario, a favor. Vicario, a favor. Torres Miranda, a favor. Leiro, a favor. Peñalosa, a favor. Lea Justamante, a favor. Guzmán Vizcaí, a favor. Lorenzo Hernández, a favor. Granada, a favor. Guerrera, a favor. Castudillo, a favor. Catarina Duarte, a favor. Velasco de Saguirre, a favor. García García, a favor. Albarrán, a favor. Gastón Bertal, a favor. Álvarez, a favor. Galán Zaboneta, a favor. Ocampo Zaboneta, a favor. Albarrán, a favor. López, a favor. Ocampo Arcos, a favor. García González, a favor. La ministra Díaz, a favor. Jaime Gómez, a favor. Mato Chababria, a favor. Se acorda con unanimidad de votos en lo general el dictamen como proyecto de ley de referencia. Aprobar en lo general se somete para su institución en lo particular el dictamen antes señalado. Por lo que en términos de la Comisión 4 del artículo 238 de nuestra ley orgánica, se solicita a los diputados y diputadas que deseen reservarse al título en lo particular para su institución. Cuál es el conocimiento de esta presidencia para comprar la lista de datos.